Mientras el pueblo del Salvador o mientras una sociedad esté desinformada y... o sea, podemos decir ignorante. Ignorante a lo que hacen o dejan de hacer sus funcionarios públicos, diputados y demás puestos de gobierno. En fin, cuanto más desinformada esté una población y no se interese o se involucre en saber de política, en saber de lo que hacen y de lo que no hacen sus funcionarios públicos, van a ser fáciles de ser influenciados con noticias tan estúpidas o publicaciones tan estúpidas que cualquiera haga. Así que, a usted que le gusta contestar publicaciones que no van dirigidas a usted, cuando vea a algún personaje en redes sociales criticando a su movimiento, a su partido o a su candidato político, antes de insultar, antes de amenazar. Claro, a menos que no... si le están pagando por eso, estoy gastando saliva por gusto, porque siempre lo va a hacer, porque ese es su trabajo, ser un lamebota, ser un hijo de puta, que causa desestabilidad en su misma sociedad. Desestabilidad que le afecta a usted mismo y a los de su clase. Porque a los políticos, a esos que los defienden, a esos hijos de puta, usted tiene el mismo valor del papel higiénico para ellos. Pero bien, vean qué irresponsable por parte de Nayib Bukele estar diciendo, tenemos esta información de tres órganos de inteligencia en el país, que hay dos funcionarios del FMLN que están involucrados en financiar a los delincuentes para que asesinen policías y que no sé qué, y desestabilizar. Ahora, qué irresponsable y qué pedorro, sabe que la población en El Salvador es ignorante, no se interesa por saber si algo es cierto o no. Si lo dice su candidato favorito, es cierto. Ellos no lo cuestionan nada. Y si alguien sale cuestionando a su candidato o funcionario favorito, uy, en lugar de ponerse a pensar, dicen a insultar. Si Nayib Bukele tiene ese organismo del Estado donde dice que hay dos o no sé cuántos funcionarios del FMLN, ¿por qué eran putas y no dan hombres? ¿Por qué eran putas y no dan hombres y se los lleva a presos? A ver quiénes son. ¿Saben por qué no lo dice? Porque sabe que la gente en El Salvador está bien pendeja, está bien desinformada y demagogos como él los controlan a su antojo y hacen que jueguen el juego que estos políticos quieren que la población siga y ellos salen beneficiados. Aquí el mensaje es para usted, este pueblo salvadoreño. No permita que estos funcionarios, pedorro, basura, que siempre ha elegido para que lo gobiernen, le vean la cara de pendejo. Que de por sí, ellos saben de que pueden manipularlo a conveniencia de ellos. Y usted como pueblo, simplemente poco o nada hace para mantener a raya a estos demagogos o funcionarios públicos. Es una lástima.